Bien chicos, voy a repetir la actividad para los que no vinieron En este momento ustedes tienen que reconocer los tipos de acordes Está el acorde mayor, el acorde menor, el disminuido y el aumentado En este momento ustedes ven una sopa de acordes Donde se tiene que unir el acorde de acá del pentagrama con su nombre correspondiente Por ejemplo en este caso está este ejemplo que es un La mayor Y se conecta aquí con La mayor Ahora bien, lo que les decía a sus compañeros recién Porque esta pequeña grabación es para los que no asistieron Para poder explicarles esta actividad Cuando vemos acordes como este Que está así con dos sostenidos Está advirtiendo que es un acorde aumentado Entonces ustedes donde tienen que mirar para saber cuál es el nombre Ya tienen el apellido, saben que es aumentado Tienen que mirar la base ¿Cómo se llama? Mi Y como tiene y está advirtiendo que tiene dos sostenidos Es mi Ya saben Ahí lo tienen que buscar Este es un acorde que no tiene ninguna alteración Tienen que tener cuidado De ver cómo suena Por eso tienen que usar un piano Si es que les cuesta Tienen que tocar re, fa, la y ver si suena feliz O si suena triste ¿Ya? Yo les digo No les puedo decir que eso Si no le estaría sobrando Este es el famoso El famoso acorde que hemos visto un montón de veces ¿Ya? Aquí por ejemplo La otra cosa es que Si ven que un acorde tiene dos bemoles Le está advirtiendo que el acorde es disminuido Y ven que tiene dos bemoles Le está advirtiendo que es disminuido Y por ende ahí basta con que vean la base Y ya tienen el apellido ¿Ya? Ojo Pero los dos bemoles tienen que estar acá Después de la base En este caso Aquí no correría esa ley Porque Hay un Hay un bemol Arriba Y un bemol en la base Por ende No está diciendo que la base Es mi bemol ¿Ya? Y el apellido Ahí lo tienen que sacar ustedes Aquí de nuevo No está advirtiendo que es disminuido Como base con do Y un do de base Y no está advirtiendo que tiene dos bemoles Por ende no está advirtiendo que es disminuido ¿Ya? Aquí tenemos Un acorde mayor Sol si Y tiene el re sostenido Y tenemos que analizar Tocar en el piano ¿Cómo suena? Si no suena estable Si suena extraño Es porque Tiene Que va a tener que ser Aumentado A lo mejor Porque La última notita Tiene un sostenido ¿Ya? Y en general Los acordes Cuando son disminuidos La última notita Va a estar bemol también Ese es otro torpedo Que pueden utilizar ¿Les quedó claro chicos? Chiquitines Mis queridos muchachines ¿Les quedó claro? No lo escucho a ninguno Sí profesor Ya Entonces Les voy a dejar libre Toda la hora Del bloque de clases Para que lo puedan subir Esto ya está publicado En Lirme Para que puedan desarrollarlo Y es con nota Es una nota a 26 puntos ¿Ya? Está explicado aquí Les voy a compartir La pantalla Para que lo vean Está aquí Espérenme Aquí está Es otro Cusco Aquí está Nos vamos acá Nos vamos a sopa de acordes Ya está la sopa de acordes Pueden descargar esa imagen Y trabajarla con paint Para usar las flechitas Y dice actividad De reconocimiento De acordes mayores Menores Disminuidos Y aumentados Dice actividad En la imagen de arriba Hay una sopa de acordes Utilizando una flecha Una de los acordes Del pentagrama Con su respectivo nombre La flecha roja Es un ejemplo De cómo debe realizar la actividad Ejemplo que ya les expliqué En esta clase Voy a tratar de subir Esta clase Por si es que se le olvida O querían escuchar los torpedos Y una vez que Desarrollen Esto Tienen que subir La evidencia ¿Vale? No se olviden Subir la evidencia Eso chicos Pueden retirarse Ya les pasé asistencia Retírense A trabajar En la actividad Ahora Ya Nos vemos ¡Vamos!